Bueno, estamos con Maya Isega. Maya, hablaste un poco de lo que tiene que ver con liderazgo. Quisiera saber cómo crees que se construye el liderazgo en un equipo con personalidades tan fuertes y personas tan fuertes. Un poco lo que dije, me parece que lo más importante es saber trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo hay que saber qué roles tiene cada uno y potenciar cada uno de esos roles con el fin que se arme un grupo, por llamarlo de alguna manera, un grupo bien fuerte y que eso perdure en el tiempo. Estén las jugadoras que estén, o sea, el cuerpo técnico que esté, pero me parece que lo importante es generar una mística en un determinado grupo para que, como te digo, pase la gente que tenga que pasar, eso no se quiebre nunca. ¿Y cómo crees que hay que trabajar con cada una de las personas? O sea, ¿se trabaja igual con todos o tenés que ir persona por persona trabajando el liderazgo propio? Yo creo que cada persona es, bueno, no creo, cada persona es única y creo que justamente un equipo lo constituyen un montón de personas diferentes, o sea, que hace un grupo heterogéneo y creo que cada uno es fuerte en un aspecto. Me parece que lo importante de un capitán, de un subcapitán, es saber cuáles son esos puntos fuertes que tiene esa persona para que tome un rol determinado dentro del grupo. Acá la aposta no la tiene nada más ni el capitán ni el subcapitán, esto es un trabajo de todos, que obviamente muchas veces por las funciones que uno tiene como capitán tiene que saber tomar algunas decisiones y que obviamente vas a considerar que son las mejores conociendo al grupo, pero como te digo, me parece que hay que saber escuchar y hay que fomentar que cada uno se sienta fuerte en las cosas positivas y decírselo, que lo haga, que lo lleve a cabo, porque en definitiva eso se trata de un equipo, trabajar justamente en equipo. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la transición, o sea, cuando uno está saliendo del equipo, muchas veces uno a nivel tanto deportivo como empresarial se encuentra con que queda un equipo descabezado y muchas veces es complicado rearmarse. En Las Leonas no pasó esto, ¿vos por qué creés que fue? Yo creo que es algo que por ahí uno, o sea, si vos me decís, tenés que ir inculcando esto en el resto de los años, tal vez no te sale bien sabiendo que estás haciendo algo, uno creo que va haciendo las cosas pensando que son las mejores para el momento, vas tratando del grupo en sí, de marcando ciertas pautas, pero no con el fin de, che, mirá lo que hago que este es el buen rumbo, porque muchas veces uno obviamente se puede equivocar, pero creo que cuando un grupo está bien y los resultados te acompañan, está bueno seguir por esa línea, obviamente mejorando cosas, porque uno siempre cada año tiene que seguir creciendo en todo, te toca ganar un, mismo cuando te toca ganar un partido, seguir creciendo, no quedarte en eso, pero como te digo, me parece que este grupo siempre se mantuvo a base de los valores que le inculcaron a un grupo de personas, previo a Las Leonas, que como decía antes, tal vez hay muchos que no conocen a determinadas jugadoras, pero creo que esas jugadoras hoy son las que hicieron que después venga el nombre Las Leonas con todas esas jugadoras que estuvieron en Sidney, y bueno, como te digo, se marcó un camino con una esencia que como fue buena en cuanto a grupo y a resultados, lo importante es que los que vinieron atrás intentaron continuarla y siguieron mejorándola, y creo que ese fue un poco la base de todo lo que son hoy Las Leonas hoy en día. Y en la época que vos todavía estabas en el equipo, ¿vos veías esas sucesiones, ese nuevo liderazgo, o se fue dando de a poco una vez que saliste? Creo que las cosas se van dando de a poco, me parece que en cada grupo siempre va a haber un líder, en algún aspecto, obviamente un líder, todos los líderes son diferentes, pero creo que lo importante que tiene un capitán, por decirlo de alguna manera, es saber qué tipo de capitán es, qué rol cumple adentro del equipo, y como te digo, que sepa hacer crecer al resto que está al lado de uno, con el fin de que si uno se cree que tiene un lugar y que vos tengas una función, y que esa función la tenés que cumplir a muerte, estoy seguro de que cada uno va a ser lo mejor para dar lo mejor de sí, con el fin de hacer lo mejor para un equipo, que es en definitiva cuando uno juega, vos tratás de en tu puesto ser la mejor, no para ser vos, o sea salir vos como la mejor, porque si vos sos la mejor en tu puesto, estoy segura que el equipo va a funcionar mucho mejor, y me parece que así es como se trabaja, tanto afuera como adentro de la cancha. Muy bien, muchísimas gracias May. No, de nada. No, de nada.